La UAS está siempre presente en los procesos sociales de nuestra entidad, coadyuvando la cohesión social y promoviendo los valores cívicos positivos. Los invitamos a conocer las acciones emprendidas por las brigadas de activación social. Las brigadas de activación social es un programa del PEIDA que está dentro de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública. Este programa se encuentra inserto en el área de territorios demostrativos. Las brigadas de activación social estamos trabajando intervención comunitaria con un enfoque de prevención integral y empoderamiento ciudadano desde el 2018 en Zacatecas y Guadalupe principalmente. Este programa tiene un eje vertebrador que es de cohesión social para lo cual tenemos cuatro ejes vinculantes que es el empoderamiento ciudadano, el cultivo de las artes, ciencia y academia, la generación de recuperación y prevención de los espacios públicos y la incubadora solidaria. Este proceso ha sido un poco complicado. Nosotros teníamos previstos muchísimas condiciones que no nos iban a favorecer, que sabíamos porque sabemos de procesos de intervención comunitaria. Uno de estos era la sobreintervención de los espacios. Este es en el caso de Guadalupe. Sin embargo, nunca previmos una contingencia sanitaria por una pandemia. Nosotros seguimos trabajando con otras circunstancias, en otras condiciones, ya no como estábamos en los primeros dos años, que era de lunes a sábado, y con un acercamiento directo con la comunidad. Sin embargo, tenemos, respetando todas las medidas sanitarias, en la mayor posible, pues seguimos trabajando en esta área, en estas colonias de Gavilanes, que es la zona con ocho colonias a su alrededor, Camilo Torres, Foviste, La Florida, Esa Hacienda de Bernardes, Pirules, Tres Cruces, Gavilanes, y también, a partir del año pasado, en un proceso de contingencia, la comarca, con un proyecto muy bonito que es el Centro Cultural Mireya Cueto, un espacio para niños y niñas y acercamiento al arte. En la brigada de activación social, tiene dos componentes muy esenciales. Por una parte, los vecinos y las vecinas que se empoderen de su realidad y la transformen, la puedan transformar de manera muy saludable, y por otra parte, los y las estudiantes que son los brigadistas, que son estudiantes recién engrasados o que están a punto de concluir su licenciatura, su ingeniería, principalmente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que también acompañan estos procesos, y nosotros acompañamos sus propios procesos y sus habilidades para que las potencialicen. Estas dos partes se conjuntan en estas brigadas de activación social, y le enriquecen muchísimo los procesos personales de las y los estudiantes, pero también de la comunidad a la par. En la brigada de activación social, los esperamos a todas y a todos, para que se sumen a este proyecto, es un proyecto muy incluyente, donde organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones, ciudadanos y ciudadanas en general, pueden ser parte de este proyecto. Los esperamos.